El Rayo Vallecano se impuso por un gol a cero al Valencia en el Estadio de Vallecas en el partido de la jornada 26 de la Liga BBVA. Triunfo balsámico y triunfo muy importante para los chicos de Paco Gémez, que rompen una mala racha de dos derrotas consecutivas y vuelven a ganar. Un Rayo que con esta victoria suma 23 puntos y está a 3 de la salvación. Todo lo contrario le ocurre al Valencia, que dispuso de la primera gran oportunidad del encuentro. Esta doble oportunidad, primero Alcácer contra el travesaño, luego no pudo empujar el balón al fondo de la portería Vargas. El Valencia, que tras esta derrota rompe una muy buena dinámica de ocho encuentros entre todas las competiciones sin perder. Se replica ese poste de Alcácer de la Rivey, que iba a ser el jugador más desequilibrante del partido. Más tarde verán por qué. El Valencia con esta derrota se queda con 35 puntos a 3 de la séptima plaza que tiene ahora el Sevilla. Recuerden que esta temporada la séptima plaza de la Liga BBVA da acceso a disputar competición continental. Buena acción del Valencia con ese disparo de falta de Paco Alcácer, que tocaba en el exterior de la red. Réplica del rayo, bueno para la Rivey. La Rivey que disparaba con rosca de esa manera, sin encontrar el marco de Diego Alves. Llegaba el Valencia, llegaba el rayo. Acciones ofensivas interesantes de uno y otro equipo. Ahí, este error de Alves, a punto está de aprovecharlo Alberto Buerba, ahí lo ven. El disparo demasiado cruzado de Bueno. Y el saque de portería finalmente para el Valencia. Ahí ven que mal despeja Alves. Y como intenta sorprender, rematando con rapidez Alberto Buerba. Imágenes del segundo tiempo, disparo de falta de Michel, que algunos hinchas del Valencia llegaron a cantar como gol. Aunque la pelota no entró. Tocó, ahí lo van a ver en el poste que sujetaba la red. Y acabó yendo por la parte de atrás de la portería. En esta acción se iba a lesionar Tito. En ese salto, se lastimaba la pierna en el lateral derecho del rayo. Ahí van a ver cómo pisa al caer a Vargas. Y se le dobla el tobillo. Tenía que abandonar el campo en camilla. Entraba en su lugar Anaíza Arrilla. Y en esta acción, iba a conseguir el rayo vallecano el único gol del partido. Ratz entraba. Larry Bay remataba para marcar el 1-0. Enloquecía el estadio de Vallecas. También lo hacía Joaquín Oscar Larry Bay. Que con este gol ya lleva 5. Esta temporada de Liga BBVA. De los 5 goles que ha marcado el ariete argentino. 4 de cabeza. Y 3 en este año 2014. Está aportando gol. En este nuevo año Larry Bay. Debutaba en Liga BBVA. Araujo se marchaba en su lugar. Portu, otro que debutaba en el equipo de Juan Antonio Pizzi. Y que tenía muchas bajas. Sobre todo en la medular. Valencia que intentó buscar el gol del empate. Aunque no lo consiguió aquí. Precisamente Araujo. El delantero brasileño Vinicius Araujo. Reclamaba penalti por mano de Galvez. Ahí la ven. No indicó absolutamente nada a Clos Gómez. Y a la Valencia se le iba a complicar. Si cabe un poquito más el partido. Cuando en esta acción. Iba a haber la segunda cartulina amarilla Barragán. Se quedaba con 10 jugadores. El equipo de Pizzi en el minuto 76. La entrada esa. Sobre Alberto Bueno. Al final. En el estadio de Vallecas. Triunfo muy importante para el Rayo Vallecano. Rayo Vallecano 1. Larry Bay. Valencia 0. Valencia 0.